¡Hola! Bienvenidos un fin de semana más a mi canal Entre Costuras LRN. Hoy os traigo un tutorial súper rápido, es algo súper sencillo para hacer vuestra propia ropa interior o un bralet para salir de fiesta o como ropa interior, como es de su plena. Espero que os guste y no olvides de nada. Primero calcaremos el bikini a nuestro papel. Una vez calcado el patrón, lo cortamos por la mitad y lo pasaremos en nuestra tela. Cuando tengamos también nuestra tela cortada, la uniremos por el centro de cada triángulo. Lo coseremos y lo arrebataremos los bordes para que no se deshilache o no nos moleste la costura. Seguidamente uniremos la goma, que será lo que nos sujetará a la parte de debajo. Y también pasaremos la máquina. Por último, colocaremos unos doches para poder cerrarla y unos pequeños trocitos de goma para poder colocarlo estirando. ¡Y voilà! Aquí tendríamos nuestro fantástico bralet. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!